Tras el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles a nivel nacional, donde se han fugado más de 900 reos, la Secretaría de Seguridad Pública Federal advirtió que no hay crisis en el sistema penitenciario, solo falta tener control en los centros de reclusión locales. Asumir la federación, la custodia de los internos federales en Chihuahua y construir nuevos espacios, que es lo que se hizo con el cerezo productivo de Ciudad Juárez. Asumir el control, evitar esto que había sido un autogobierno, el tema es un asunto de control, no es un asunto de colapso. Según la dependencia, encargada de administrar y controlar los penales federales, para evitar corromper autoridades de estos centros de reclusión, el sistema nacional resguardará a los capos más peligrosos en cárceles de super máxima seguridad. ¿Quién es un candidato a estar en un penal de super máxima seguridad? La Secretaría de Seguridad Pública propone a los gobiernos estatales y municipales darle seguimiento a sus penales para evitar más fugas. Meterle inversión, meterle capacitación, meterle personal calificado, preparado, formado para este asunto, meter que los protocolos establecidos se cumplan, invertir. Actualmente, se están construyendo seis nuevos penales baroniles federales en Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Sonora, y dos cárceles femeniles en Coahuila y Morelos. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión